¡Suscríbete! Adelante de mí veniendo jaulas, pues venía con ellos, ¿verdad? No los conocía, pero venía con ellos. Entonces yo voy a mi carril chido, pues con mi distancia, pues, del caulero de adelante. El pedo es que el caulero me pone la direccional del lado... del lado derecho, pues, ¿no? En cuanto me la pone, pues yo lo que hago a mi conocimiento, pues, en la carretera, me pego para el lado izquierdo, ¿no? ¿Cómo? Porque cuando te pones la direccional del lado derecho, es que algo hay en el lado derecho. Te pones la del lado izquierdo, es que algo hay en el lado izquierdo, jálate un poquito para acá. Entonces en cuanto el caulero me la pone, la direccional del lado derecho y me paga cuartos. Me recargo para el lado izquierdo, en cuanto me recargo para el lado izquierdo, estaba una llanta, compa. ¡Chingo a su madre! La agarré, gracias a Dios, no la agarré con una llanta, si no se me chinga la percha, no, pinche ya la tenía hasta arriba. Y... esto no creo que lo haya dicho de propósito, compa, no, no creo que lo haya dicho de propósito, pero... Pues... Valió madre, me envergó el vato, ¿no? No para toda esa racita... ¿Qué anda en esta madre? Si prende la direccional del lado derecho, es porque algo hay en el lado derecho, tirado. La del lado izquierdo, pues, algo hay en el lado izquierdo, ¿no? Parece que yo no voy a lo que me vaya avisando la raza, pero son cosas que le sirven a uno. Me la prendió, pues, me jalé para el lado izquierdo y, pues, valió madre. Y era enreatado, pero ni pedo. Ya la acomodamos como quiera, ya la acomodamos y... Y al parecer niño no se fundió, nomás se... se les quebró la mica. Es la cosa, mi raza, no por eso. Al rato lo alivinamos al pinche poto salvaje de la sierra, sabe que lo quiero. Y seguimos charmeando y aborando. ¡No, no, no, no!